Saludamos ya al Pastor Emilio Agüero, decíamos antes de la pausa hay sectores que hace tiempo vienen reclamando a autoridades sanitarias mayor flexibilización porque según tengo entendido Pastor, ustedes les dijeron a las autoridades del Ministerio de Salud, nosotros tenemos forma de corroborar el cumplimiento de los estándares sanitarios e incluso sabemos perfectamente quienes nos visitan en nuestros cultos religiosos. ¿Es así como están tomando esto de la flexibilización a partir de mañana? Pastor, buenas noches. Buenas noches Roberto, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar en este espacio contigo, gracias por permitirnos hablar un poco. Nosotros como iglesia estamos con todas las garantías de hacer bien las cosas como siempre nos ha pedido el gobierno y las autoridades. Es más, desde el momento que se empezaron a abrir las iglesias a partir de 20 personas, hace ya casi dos meses, no se ha reportado un solo caso de contagio en las congregaciones. Por justamente la disciplina que tenemos y todas las medidas que hemos tomado. Y ahora vemos, lógicamente se relaja un poquitito más para las iglesias pequeñas que tienen pocos miembros. Pero hay muchas iglesias que tienen 500 miembros para arriba y esas iglesias se ven todavía imposibilitadas de poder ejercer de manera normal sus cultos. Y lo que pedimos es el mismo trato equitativo que se le dan a otros sectores, por ejemplo, un tercio según el tamaño del auditorio. Por ejemplo, nosotros tenemos capacidad para 700 personas en nuestro auditorio, en nuestro templo, y nos permitirán 50. Me parece un despropósito, teniendo todas las garantías que estamos dando. Entonces, hay otras iglesias incluso de 2.000 lugares, el centro familiar, por ejemplo, que es para 14.000 lugares, y entrar ahí solamente 50 personas, no le vemos el sentido. Esa es la parte que todavía queremos un poco ver qué está pasando y cómo podemos liberar para que podamos servir de manera adecuada a todos los feligreses. O sea, ustedes están en condiciones, acá quiero hacer cálculos rápidos nada más, Pastor. Por ejemplo, esta iglesia que tiene 2.000 fieles que pueda acoger porque tiene infraestructura, debería, con ese criterio que me señalás, recibir por lo menos 660 fieles. Y si es así, como están tratando en otros lugares, en otros rubros, vamos a decir, aunque la iglesia no es un rubro, entendemos, ¿verdad?, una manera de expresarme, podría ser, o incluso te digo más, porque una vez plantearon la autoridad de que si una iglesia no tiene capacidad para 10.000, y vamos a meter 3.000, se cruzarían todos y eso crearía un problema. Perfecto, está bien. Entonces, que se trate de una manera especial ese tipo de congregaciones, pero hay muchas que tienen 500, 600, la capacidad, no esas 700. ¿Por qué no meter 200 personas en un auditorio para 700? Entonces se flexibiliza más y le darían libertad a un montón de iglesias y congregaciones que tienen un auditorio para, por decirte, 500 personas, y cuál sería el problema que entre en 150. Ese es el punto que queremos, esa flexibilidad de acuerdo también a cada caso. O sea, que estábamos hablando con el senador Víctor Ríos acerca de la constitucionalidad de estas medidas restrictivas impuestas por el gobierno, y hay una discusión bastante intensa, incluso el propio diario ABC Color días atrás, en su línea editorial, cuestionaba la legitimidad que tienen las decisiones adoptadas por el gobierno, hoy día, conociendo toda la dinámica de esta enfermedad, porque restringe las libertades, evidentemente, y algunos incluso ya están diciendo que de manera exagerada. Ahora, yendo al campo tuyo, a lo que te compete, no le invade a ustedes como una especie de rabia, y permíteme esa expresión, cuando ven que fuera de las iglesias la vida a poco ya está siendo normal. Yo hoy te cuento, Pastor, me costó muchísimo llegar hasta ABC, más de lo normal, porque básicamente el tránsito estaba normalizado, no como tiempo atrás, y cuando ves establecimientos comerciales, que como bien decís, hay cierta dinámica también que ya se está dando, y por qué no en las iglesias, es tu planteamiento, cuando ustedes, me imagino, tienen un sistema de control y fiscalización de la gente que ingresa a sus recintos. Y bueno, hay que admitir que sí, hubo mucha incomodidad en su momento, por lo menos cuando hasta hace poco, que hacía 20, o sea, la semana pasada, y siendo que las autoridades nos prometieron ser más justos con nosotros, y aún así, no solamente no nos habilitaron, sino no nos dieron respuestas ante preguntas obvias, por ejemplo, porque en un restaurante que entran 100 personas, hay 40 comiendo entre 10 en una mesa, sin tapabocas, durante 3 horas, y nosotros, que con tapabocas, un servicio de 1 hora, que no vamos a intercambiar palabras, ni comer, ni estar cerca de uno de otro, solamente 20, y no nos respondían, lógicamente no nos sentimos marginados, ¿verdad? Pero creemos y queremos que esto vaya cambiando y se vayan equilibrando las cosas, porque el tema de las iglesias, se habla mucho de la parte del dinero, de reactivar la economía, etc., y las iglesias tal vez no están en esa área de reactivación económica, por decirte, pero las iglesias están dando un servicio emocional muy importante, espiritual muy importante, que sería muy torpe desmeritar eso, por más antirreligioso que uno sea, sería muy torpe decir, ellos no colaboran en nada, el sostenimiento que estamos dando en alimento, en ayuda psicológica, espiritual, emocional, es inmenso, porque la iglesia nunca paró, pero el congregarnos, el reunirnos, muchos dicen, ¿por qué no lo hacen en sus casas? El que dice eso no entiende la dinámica de una iglesia, no entiende la doctrina cristiana y no entiende tampoco el efecto de la congregación, somos seres sociales, necesitamos estar juntos, por lo menos vernos a dos, tres metros, necesitamos ponernos de acuerdo para orar en un lugar, se crea un ambiente muy distinto en un templo de lo que es mirar por Zoom o mirar por Facebook, un culto, hay una dinámica muy distinta que afecta de una manera muy especial a la persona, y hay mucha gente que se quedó congregar, nosotros hace dos semanas hicimos un autoculto en el aeropuerto y reventó, o sea, gente quedó fuera, y eso demuestra que después de seis meses, la gente está con todas las ganas de volver a ir a sus iglesias, y nosotros no queremos sentirnos privilegiados, queremos ser sencillamente un trato equitativo, porque como dijiste recién con el senador que estaba escuchando, ya sabemos mucho la dinámica de este virus, y sabemos también lo que pasa en otros países, y cómo se está llevando todo esto, y creo que hay medidas que realmente ya no vienen al caso, y hay que liberar un poco más para que la gente retome su vida normal, que va a ser muy bien emocional, económicamente, espiritualmente, y este tema del virus, bueno, es algo que ya está, vamos a tener que pelearla, creo que hay esperanza de una vacuna, cosas así, lo que sí que el panorama aparentemente es más alentador, y deberían de ser un poco más abiertos con el sector, por lo menos que represento, que es la iglesia. O sea, es que como última consulta, Pastor, también mencionamos con el senador cuando hablábamos del déficit en el abordaje desde el punto de vista de la salud mental de la población en todo este periodo de cuarentena, y eso es evidente con los indicadores de violencia intrafamiliar que también se han reportado, y por allí nada más quería encaminar mi última consulta, vos como un hombre que interactúa con otras personas y que a veces tiene acceso incluso a información muy privada de los feligreses porque hacen consejería y demás, ¿cómo has notado esa área en este tiempo? Vi a través de las redes sociales que efectivamente mucha gente se sumó al tema del culto que hicieron desde los vehículos días atrás ustedes, lo cual a mí me hace suponer que hay una tremenda necesidad de recibir esa palabra, esa interacción allí, aunque sea dentro del vehículo, pero salir un poco de la casa. ¿Cómo estás viendo, cómo viste durante este tiempo esa situación? Y evidentemente los índices de ansiedad, de pánico por las informaciones o falsas informaciones que corrían por las redes, los fake news, y en sí mismo lo que a veces las mismas autoridades decían y vaticinaban 50 mil muertos para agosto y un montón de cosas más que se decía en su momento, generó un estrés muy grande que crearon el encierro, la parte económica, no se puede negar que la pandemia más fuerte está en la mente de la gente que en el cuerpo de la persona, porque hay un grado de ansiedad muy grande, es el suicidio, fíjate vos, la cantidad de suicidio récord que hubo este año, la falta de esperanza en el futuro, que el fin del mundo ya llega, que esto se está acabando todo, genera un estrés muy grande que necesita una contención. Muchos dicen burlonamente y que vayan a los psicólogos, pero ellos no saben que los psicólogos también vienen a las iglesias, que tenemos profesionales, psicólogos en nuestras congregaciones que piden ayuda espiritual, piden contención espiritual para ellos mismos, o sea que no hace falta ni explicar mucho por qué la iglesia históricamente ha servido de tanta contención espiritual emocional y más que nunca hoy en estos tiempos se necesita, así que es una realidad innegable, la parte emocional espiritual es fundamental en el ser humano, es la estructura que sostiene todo lo demás. Pastor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Roberto por el espacio, muy amable. Así hablábamos con Emilio Agüero, pastor de la iglesia Más Que Vencedores, y pidiendo también algunas consideraciones de manera muy demente a las autoridades sanitarias, para que de acuerdo a su criterio se pueda establecer que un tercio del tamaño del auditorio se pueda habilitar para los centros religiosos, y obviamente ellos se comprometen a establecer todos los cuidados de rigor sanitario, todos los protocolos y demás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención y preferencia, el señor Enrique Vargas Peña, esperemos que pronto se recupere y vuelva a ocupar su lugar aquí en En Detalles. Nosotros nos reencontraremos mañana al mediodía en ABC Noticias Mediodía. Será hasta entonces.